Las cifras de paro han vuelto a reflejar los buenos datos de la economía en la provincia de Málaga. En el último mes el paro ha bajado en 4.250 personas. Este es el segundo mes consecutivo que la cifra decrece dejando un total de 133.410 integrantes en el Servicio Público de Empleo Estatal. Además el mes de abril trae también otro dato positivo respecto a la afiliación con 15.366 inscritos más en la Seguridad Social. Esto es un 2,3% más que en marzo que eleva el total hasta los 690.346 afiliados en la provincia. Un 5% más que justo hace un año. El descenso es general en todos los sectores si bien el único que nota una bajada superior al medio millar de trabajadores que dejan de estar inscritos para buscar empleo es en el sector servicios. En cuanto a los contratos este mes de abril ha dejado 45.163 documentos rubricados una cifra casi un 10% menor que el pasado mes de marzo que adelantó las contrataciones de cara al verano con la Semana Santa. En 2023 los documentos firmados han supuesto un 24% menos que hace un año. La parte positiva es que casi la mitad de los acuerdos laborales alcanzados son de tipo indefinido un año después de que se pusiera en marcha la reforma laboral. La parte positiva es que hacia el